La enfermedad coronaria, sus causas, sus síntomas, sus complicaciones y sobre todo su tratamiento moderno. Esto y muchísimo más en la nueva temporada de medicina de hoy. Bienvenidos. ¿Cómo funciona el corazón? Ahora se los explicamos. El corazón es una bomba. Una bomba. Acuérdense, ¿para qué sirve una bomba? Para sacar agua de un sitio y llevarlo a otro sitio. El corazón, ¿qué es lo que hace? Recibe la sangre de nuestro cuerpo, que no está oxigenada, que es sangre de consumo. Llega a la aurícula derecha. En esta aurícula derecha, pasa por una válvula que se llama la tricúspide hacia el ventrículo derecho, que es la parte fuerte del lado derecho del corazón. Del ventrículo derecho se contrae. Ahí hay fuerza, es motora. Entonces envía esa sangre con presión más altita hacia los pulmones a través de una arteria que se llama la arteria pulmonar. Esta es la única arteria del cuerpo que llega sangre sucia, sangre con poco oxígeno. En los pulmones, respiramos y la limpiamos. Esta sangre se oxigena y luego regresa al corazón nuevamente para el circuito más grande. A través de las venas pulmonares, que son las únicas venas del cuerpo que llevan sangre oxigenada, llega a la aurícula izquierda, que es la zona donde se almacena transitoriamente y por muy poco tiempo, la sangre oxigenada, que pasa a través de una válvula muy importante que suele dañarse, que se llama la válvula mitral. ¿Por qué se llama mitral? Porque parece el sombrerito del Papa, así la mitra de los obispos. Por eso se llama mitral. De esa válvula pasa hacia el ventrículo izquierdo, que es el ventrículo más fuerte. Ese ventrículo es el más importante. Es el que nos puede causar la muerte en un infarto. Ese ventrículo con fuerza sale la sangre hacia la aorta, que es la arteria principal del cuerpo, donde lleva todos los nutrientes hacia el cerebro, hacia los miembros superiores, los miembros inferiores, el abdomen, los riñones, etc. Entonces, todo eso, esa sangre nuevamente circula y regresa a través de las venas cava hacia la aurícula derecha, completando el ciclo. La válvula que está entre el ventrículo izquierdo y la aorta se llama la válvula aórtica, que también suele ser reemplazada en cirugía. Ojo, esta bomba trabaja con una coordinación perfecta a través de un sistema eléctrico, que cuando se daña produce los bloqueos. Vamos a seguir explicando del corazón. Sus enfermedades sí continúan con nosotros en Medicina de Hoy. Ya volvemos. La enfermedad coronaria es una de las enfermedades más prevalentes del planeta. La semana pasada acaba de salir un informe a nivel mundial de los países que más tienen mortalidad en el mundo. Y todos los países industrializados y en vías de desarrollo coinciden que la enfermedad coronaria es la causa más prevalente que origina muerte en el mundo entero. Y esto se inicia porque el cuerpo humano comienza a almacenar una variedad de grasas dentro del cuerpo, dentro de las arterias, que van poco a poco obstruyendo la luz de las arterias. La enfermedad arteriosclerosis, como se la conoce en realidad, se conoce hoy en día que se inicia desde la infancia. Que es un capítulo nuevo y aparte en el cual se ha confirmado que desde que los niños son pequeñitos y están con sobrepeso y que tienen vida sedentaria, estos niños ya comienzan a tener un proceso de envejecimiento. Sin embargo, hoy nos vamos a referir exclusivamente del adulto, de aquella persona que tiene síntomas coronarios. ¿Y hacia dónde queremos llegar? La angina de pecho. Cuando la persona comienza a tener síntomas de que al caminar comienza a sentir un ardor retroesternal, puede comenzar a sentir como una sensación de opresión atrás del pecho, que le calma súbitamente cuando la persona se detiene de su marcha. Eso se llama angina de esfuerzo. Esa es una forma de presentación de la enfermedad coronaria, que es la angina de esfuerzo. Pero hay otra forma de presentar la angina de pecho. Es aquella persona que estando durmiendo a medianoche se despierta súbitamente porque hay algo que le oprime o hay algo que le produce una sensación, como que le han puesto el talón en el esternón, como que siente un apretón en el pecho. Y esta persona dice, bueno, me cayó algo mal, quizás comí algo muy pesado. Y no, es el síntoma inicial de una angina de reposo. Esta es la segunda forma de presentación de la enfermedad coronaria. Y la última forma de presentación es la más triste de todas, es la muerte súbita. Es cuando la persona en menos de 24 horas ya ha fallecido después de tener estos síntomas. He explicado también que hay un 15, un 20% de personas que no tienen dolor, como por ejemplo los diabéticos o las personas después de los 70 años. Pero hay otro grupo de personas que comienzan a tener síntomas de fatiga, falta de aire o ahogo. Es decir, expresan su enfermedad coronaria y la primera expresión es fatiga, falta de aire, ahogo, edema de los tobillos, hinchazón de los tobillos, es decir, retención de líquidos. La persona se ahoga, se cansa con facilidad. Súbitamente la persona podía subir una escalera y de pronto a media escalera la persona se ahoga y se cansa y empieza a sudor, a sudar de forma profusa. Quiero que ustedes pongan atención a este síntoma. La sudoración profusa inexplicable es una señal de auxilio que manda el cuerpo para tratar de equilibrar el espasmo que ocurre en el órgano más importante del corazón que es el cerebro porque el corazón en ese momento comienza a claudicar y está pronto a pararse. Esta es la parte clínica que más importante ustedes debiesen de conocer. Hay en semiología otros síntomas como la famosa sensación como de trozón o de que uno se está atragantando o el dolor en los hombros o a veces la angina invertida o los dolores de muñeca. Pero estas son mucho más raras. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan esta apreciación. El diagnóstico de la enfermedad coronaria solamente lo puede hacer el médico cardiólogo en una clínica que esté certificada, pues ahí el médico hará un examen clínico. Recuerden que la historia familiar es importante. Aquella persona que tenga mamá o papá que hayan fallecido antes de los 55 años es una historia importante de enfermedad coronaria. Luego después viene el diagnóstico que son los exámenes de laboratorio. Y hoy en día en nuestra especialidad existe el trazo de una pequeña proteína que se libera inmediatamente que la persona tiene ya un pequeño espasmo coronario. Nosotros aquí en la clínica Kennedy estamos haciendo este perfil enzimático inmediato que es un marcador biológico instantáneo y de mucha sensibilidad y precisión. Y finalmente viene el electrocardiograma, el ecocardiograma y cuando es oportuno vamos al cateterismo y al diagnóstico definitivo para curar su enfermedad. Eso es todo. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud Calidad Calidez Tecnología Profesionalismo Experiencia Tradición Grupo Hospitalario Kennedy Primero lo primero Tu bienestar Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño ocho veces. Pero toma el Acton Fork. ¿Ah? Sí, el Acton Fork, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Zeta, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alborada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Zeta. Siempre contigo, cuando más nos necesitas. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco, empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen. Hasta que un día sus padres dirán, En casa vivirás, normas respetarás y agua, luz, teléfono, debes pagar. Y ahí estaremos, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos, gracias. Este es tu Banco Banco. Que un niño se siente a la mesa, tiene como prioridad estar junto con papá, mamá y sus hermanos en familia. La mesa es importantísima. Si la comida llega de buena manera, definitivamente él la va a aceptar. Y más aún, si su organismo se la pide. Por lo contrario, él va a comer al ritmo que su organismo le diga. Y si no lo hace en el tiempo que usted espera, realmente estamos yendo contra corriente. Realmente la principal defensa de un niño no está en la leche, está en el vínculo que tenga con su mamá y en el apoyo que esa mamá reciba de su esposo. En el momento que hay esa triple conexión, todo fluye y la leche no es la excepción. Realmente la pregunta es fascinante. Eso se llama espasmo del sollozo, si su niño no ha tenido antecedentes durante el nacimiento, si no hay antecedentes familiares. Pero realmente se da. Es una situación de desconexión súbita entre quien lo cuide y el niño y es la forma de protestar. No le va a pasar nada. Claro está, descartando causas orgánicas que pudiesen simular o imitar este acontecimiento. Definitiva, pregunta interesantísima. El niño ya se sabe por esencia quién es, pero él exige ser visualizado. Esa es la identidad que requiere y al mismo tiempo proyecta a sus procreadores a que busquen identidad de papá y mamá que a la cuenta son similes de niño. Pregunta interesante, continuaremos nosotros respondiendo a sus inquietudes. Porque quien pregunta crece y quien se las cree saber todas, le crece. Digamos que yo por mi propia voluntad pedí a mi hija que me traiga aquí porque yo ya había tenido conocimiento de que en este lugar las personas son muy bien tratadas y muy bien cuidadas. Y efectivamente, yo me siento feliz y tranquila de haber venido aquí. Me gusta, me siento realizada porque incluso aquí vine a cumplir un sueño de toda mi vida que era el teatro. Entonces, me siento muy contenta, muy feliz. Muy bien, mi querido público. Y ahora tengo el honor de presentarles nuestro segmento El Arte de Mantenerse Sano. Y esta es una de las entrevistas más nobles, creo yo, porque lo que viene a continuación creo que lo va a decir todo. En este momento estoy con la doctora Paola Escobar. Ella es especialista en psiquiatría y salud mental y nos representa al Gerontológico Hogar Corazón de Jesús. Muy buena tarde. Mi querida doctora. Un gusto para mí poder compartir esta entrevista. Qué placer. Quiero decirle al público que yo estoy totalmente enamorada de todo lo que yo sé que ya nos va a compartir. Iniciemos contándonos, por favor, ¿qué es el Gerontológico? Bien, este es un espacio en el que recibimos nosotros a todos los adultos mayores por cualquier motivo que este sea. Nosotros lo recibimos con las puertas abiertas. Tenemos nosotros diferentes áreas en las que trabajamos con el adulto mayor que todavía tiene mucho que dar. Ese es el mensaje principal que siempre queremos dar. Es un adulto mayor, pero no es que ya se determina. Ya tiene muchísimas cosas que dar todavía y de los cuales también tenemos que aprender muchísimo. Claro que sí, toda la experiencia. Y quiero saber, ¿qué debe hacer un adulto mayor para ingresar acá al Gerontológico Hogar Corazón de Jesús? ¿Van a vivir? ¿Vienen de paseo? Yo sé que aquí hay muchas cosas. También desarrollan todo su arte. Cuéntanos todo. Bueno, son diferentes circunstancias. Lo primero que debemos tener presente es que quiera venir, realmente. El que quiera venir ya representa el hecho de que quiere participar en las actividades que nosotros desarrollamos acá. Quiere sentirse acompañado de todo el personal y realmente de todas aquellas personas que vienen acá al hogar. Entonces, es lo primordial. La voluntad de querer venir a beneficiarse de los servicios que nosotros tenemos aquí en el hogar. Bueno, y dos cosas que me han llamado mucho la atención. La agenda de las personas que habitan acá en el Hogar Corazón de Jesús es increíble. Tienen arte, tienen sketch, tienen, bueno, tienen muchas cosas. Y otra cosa que también me llama la atención es que ustedes que participan acá son muy felices. Eso es lo que me ha llamado mucho la atención. Hermanan un amor. Cuéntame cuál es la clave. La clave es el amor al servicio. Realmente el amor a servir al ser humano, a la persona que ha entregado todo y que tiene todavía mucho que entregar. Realmente eso nos llena de mucha felicidad. Y te comento, entre paréntesis, sí. Al yo pisar acá al Hogar Corazón de Jesús, lo primero que me viene es esa sonrisa, ese bienestar. Yo no trabajo aquí. Realmente yo vengo a pasar un tiempo agradable con los adultos mayores. Los adultos mayores transmiten ese amor, esa experiencia, porque aquí pasa de todo. Puedo contar una influencia, pero que es hermosa. Por favor, aquí hay adultos mayores que también se enamoran. Tenemos que cerrar la entrevista. Quiero que me des un mensaje de corazón para todo nuestro público, pero sobre todo que me contestes lo que te acabo de preguntar. Eso significa que no importa la edad. Está vivo, tiene sentimientos, quiere manifestar sus sentimientos y emociones. Y aquí está, pues, se enamora. ¡Qué maravilla! ¿Qué mensaje le querrías dejar al público y al televidente que quisiera llegar hasta acá, al corazón de Jesús? Bueno, las puertas están abiertas. Realmente nosotros estamos aquí para servirle definitivamente y es querer venir, nada más. Tenemos una serie de actividades que, como tú dijiste hace un rato, no los dejan ni sentarse. Y eso es lo que creemos, que están súper activos. Delicioso. Un último mensaje, porque estamos en el arte de mantenernos saludables. Como especialista en psiquiatría y salud mental, ¿qué nos puedes decir? Que tenemos que preocuparnos mucho por nuestra salud mental. El día a día, desde que somos chiquitos hasta el último suspiro, tenemos que preocuparnos de la salud mental, que es tener un tiempo de ocio, tener un espacio para uno mismo. Y precisamente por esto estamos organizando nosotros las jornadas gerontológicas que van a ser el 25 de noviembre, en donde vamos a compartir estas experiencias que nosotros tenemos en esto de querer tener un envejecimiento exitoso. Nosotros nos manejamos con este modelo de envejecimiento exitoso. Y queremos compartir en estas jornadas precisamente toda esta experiencia que vamos acumulando y que no debe quedarse aquí. Queremos compartirla con la comunidad realmente. Muchísimas gracias, mi querida doctora Paola Escobar. Y pues recordar siempre que el éxito es un conjunto de hábitos. Así lo dice Aristóteles. Muy agradecida por esta acogida. Y a ustedes públicos, recuerden que el que cambia sus pensamientos, cambia sus sentimientos. Doctor Edgar Lama, muchos saludos para usted. Quiero decirle que vivir en el Hogar Corazón de Jesús de la Junta de Beneficencia es para mí un privilegio. Créame, me siento feliz. Y mis compañeras y compañeros que aquí habitamos lo son también. Lo que más me agrada de este hogar es que es verdaderamente formar una segunda familia. Nuestra familia biológica quedó en la ciudad o en otro país. Pero nuestra nueva familia está aquí. Aquí se forma y se cultivan los valores, la solidaridad, el compañerismo, la generosidad, la ayuda mutua. Y también aprendemos a disfrutar nuestros años dorados y maravillosos de una forma perfecta para envejecer contentos, felices, agradecidos de que existan en el Ecuador, en Guayaquil, un instituto tan hermoso como es el Hogar Corazón de Jesús. Hola, soy la doctora Francesca Foghini y hoy vamos a hablar de género. Género femenino, género masculino. Esos son los que se conocen. ¿A qué se identifica como género? Género es todo aquello que te da una identidad dentro del punto de vista de tu cuerpo, tu movimiento, tu actuación y también lo que de alguna manera es heredado dentro de la parte genética. Los géneros pueden ser, como repetía, femenino o masculino. ¿Cuál es la diferencia entre un género femenino y un género masculino desde el punto de vista genético? Desde el punto de vista genético son los cromosomas. ¿Cuál es la diferencia entre un género femenino y masculino desde el punto de vista de la parte biológica, los caracteres sexuales secundarios, que aparecen cuando uno comienza la pubertad? Generalmente entre 11 y 13 años. Eso nos lo dan, por ejemplo, el aparecimiento de los senos, el pubis, y también en los hombres el aparecimiento del pene y de los testículos, como lo más marcado que identifica los géneros. Después tenemos la identidad de género desde el punto de vista del papel o el rol social que las personas hacen desde el punto de vista de la sociedad. Es decir, lo que hace un varón en la sociedad, lo que hace una mujer en la sociedad. Dentro del punto de vista de la mujer, normalmente es la maternidad, desde el punto de vista clásico, la maternidad, la atención de los niños, todo lo que tiene que ver con el afecto, la parte de ternura, los sentimientos. Generalmente eso es lo que se identifica con una mujer. Desde el punto de vista masculino, es la proveer la parte económica de la familia. Estamos hablando de lo que es clásico, no estamos hablando de los nuevos estilos de familia que existen en la actualidad. Eso es lo que es género desde el punto de vista de la estructura. ¿Pero qué significa identidad de género? Significa que yo puedo tener en algún momento un género femenino, es decir, tener senos, tener pubis, tener una cadera de un determinado tamaño, obviamente no tener penos ni testículos, sin embargo, me identifico con un rol masculino. Y ahí vienen todas las variantes de lo que en algún momento se llaman variantes de género, que en este momento están protegidos debajo de todas las siglas LGBTIQ. ¿A dónde voy? Voy a la importancia de entender que el hecho de que una persona pertenezca a un género, es decir, sea de género femenino, porque genéticamente tiene una carga cromosómica definida en los cromosomas X, porque su seno y su pubis es de la forma femenina, su presencia del útero, su presencia del ovario y tener la capacidad de tener una maternidad, hace que sea de género femenino. Pero si en la tardía infancia, que es lo que normalmente puede suceder, la persona comienza a identificarse con la atracción sexual hacia el mismo sexo, comenzamos a tener un problema en la identidad del género, es decir, la persona comienza a poder tener una atracción distinta a lo que es la heterosexualidad. Y esas son las variantes que en la actualidad están comenzando a tener cada vez más presencia en la sociedad y que hay que entenderla, tolerarla y hasta cierto punto llevar una sociedad junto a ellos de manera pacífica. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud, calidad, calidez, tecnología, profesionalismo. Experiencia Tradición Grupo Hospitalario Kennedy Primero lo primero Tu bienestar Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño ocho veces. Pero toma Lactyl Ford. ¿Ah? Sí, Lactyl Ford que por su alto contenido de Lactobacillus Acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea cada día cuenta. Farmacia Z Más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alborada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629 Farmacia Z Siempre contigo cuando más nos necesitas. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen. Hasta que un día sus padres dirán en casa vivirás, normas respetarás y agua luz teléfono debes pagar. Y ahí estaremos. Junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos gracias. Este es tu banco banco. Muy contentos y alegres amigos, amigos y amigas en esta nueva temporada y el día de hoy en compañía de la doctora Mónica Lam para hablar de lo que te encanta. Y los niños en el mundo vienen con muchas expectativas, con ambiciones, aspiraciones y requerimientos. Para Mónica Lam, pediatra, ¿qué no le puede faltar a un niño dentro de los requerimientos que él ambiciona, aspira? Afecto. Para Mónica Lam principalmente afecto. Y esto va en un global que es la palabra alimentarse. Para mí alimentarse es el principio básico que debe regir desde el nacimiento, como usted dice, los mil días del ser humano. Mil días, amigos y amigas que van por el lado de nueve meses o 280 días en el sitio de máximo confort, la matriz uterina. Y luego los días restantes para llegar a mil días que completan los dos años donde el niño logra, Mónica, que su padre se haga papá y su madre funcione como mamá. Pero ahí está la leche del pecho, tan ambicionada y tan promocionada. ¿Importante ella como leche o importante mamá apoyada por marido que la ofrece? Importante todo, todo el compendio, todo el global, diría yo, el global familiar que se ha perdido mucho en esta época. ¿En qué aspecto? En el aspecto de saber qué tan importante es su mamá al amamantar al niño, es decir, a tener una relación afectiva con el niño, no solo lactar, como lo acaba de decir usted básicamente, sino también amamantarlo y que el padre entre en este círculo de amamantamiento, es decir, de afecto hacia el niño que ha nacido. Un trabajo que requiere más de una persona, el encuentro de ese vínculo profundo donde la alianza y el amor son importantísimos, la leche, ahí está la leche tan promocionada como comida, pero de esa leche salen los nutrientes, nutrientes que llegan a nuestra intimidad y a la intimidad del niño con conocimiento de causa o se da de manera desconocida. Los padres debemos ofrecer al niño el nutriente, bueno, el nutriente lo escoge el organismo para las diferentes funciones que el cuerpo humano necesita, la comida la ofrece la mamá y el niño es el que realmente debe elegir a libre demanda, que eso quede muy claro en esta reunión que tenemos en este diálogo sobre el alimento que debe introducir a su organismo, ¿por qué digo la palabra alimento? Porque debe ser el compendio como dije al principio de la comida que se le ofrece, del nutriente que va a elegir el organismo y del alimento en compendio, es decir, del afecto que le brinden a él en el momento que él está digamos absorbiendo este nutriente, este alimento, esto en realidad. Esto se da con facilidad amigos y amigas cuando está el pecho de mamá y un esposo que ayuda, pero llega el momento donde la comida ya no hay leche o si hay leche pero hay que ir de a poco entrando con la comida presentándosela al niño, una presentación gradual o una imposición de comida. Imposición de comida jamás, todo lo que se impone en el ser humano no solo la comida es nefasto para la humanidad. Y más aún para un niño, para aquel amigo y amigas que está tratando de conservar su ser, tratando de hacer a su papá tal y a su mamá que lo sostengan al máximo para que en estos mil días que son dos años y nueve meses realmente funcione con un potencial increíble y que este transitar con alimentación como bien ha dicho Mónica que es el encuentro con la comida que es la leche y la introducción de los alimentos que no son leche poco a poco hasta que llegue a conocerlo ese organismo noble sepa elegir los nutrientes para que así de esta manera entre en el mundo de una manera satisfactoria. Gracias amigos y amigas por sintonizarnos y esperamos que esta síntesis que hemos querido dar desde nuestro corazón haya llegado como mensaje claro. Al corazón de todos los televidentes. Gracias. Son 280 días que vivimos en un paraíso le han llamado celda de máxima seguridad y de confort la matriz uterina el vientre de nuestra madre nacemos aquí está la placenta esta es la bolsa apniótica pero en ese momento que nacemos que significa el trabajo que hace el niño para salir es un 80 90% y el que hace la mamá con las contracciones abriéndole campo después de cada contracción relajándose es el parto nace el niño pero sigue conectado a esta estructura mágica que se llama la placenta de aquí viene todo y a través de ella va todo lo que el niño no necesita tiene arterias tiene venas y otros elementos que conectan el aparato urinario el tubo digestivo hay una gelatina que se llama gelatina de huerto y una cobertura igual a esta fundita que se llama bolsa apniótica tiene dos arterias y una vena pero las arterias están dispuestas de manera de manera helicoidal como una espiral van subiendo las venas no comienza el niño a hacerse cargo de su propia vida y en ese momento el cordón deja de latir se hablan de los primeros 90 segundos otros dicen el minuto de oro observamos que el cordón deja de latir pero antes de eso se hace más finito el hecho de que se haga más finito indica que ya no hay sangre que pulsa del bebé hacia la madre pero si sigue habiendo sangre que fluye de la madre hacia el bebé por eso se puede esperar un poquito más allá del cordón lata para proceder a cortarlo una vez que se lo corta no debería sangrar sin embargo por esas precauciones que tenemos los médicos usamos una pincita de plástico la que se pone a 4 centímetros de la base del ombligo es muy segura pero muy incómoda a las 24 horas estos 4 centímetros se han reducido a 3 o a 2 y el grosor del cordón ha disminuido un 40% tiempo suficiente para saber que podemos retirar esta pinza para dejarlo al niño más cómodo eso es una sugerencia de medicina de hoy ¿qué pasa con el cordón que queda aquí? va a sufrir dos procesos el primero deshidratarse y hacerse como las momias se llama momificación y el segundo por las bacterias que llegan hay un proceso de putrefacción natural este como que fuese el nido para las bacterias y se va a la casa el niño con 4 centímetros de cordón al cual en principio se pensaba mucho en quitarle los microbios se le ponía alcohol a la fecha no se aconseja poner nada en el cordón umbilical ni siquiera cubrirlo nos vamos con 4 centímetros de cordón umbilical sin clam porque fue retirado a las 24 horas al cual no debemos de ponerle nada como dije yo se momifica por deshidratación se hace como momia y se pudre literalmente por la cantidad de bacterias que están ahí que no nos hacen daño tiene un olorcito sui géneri hasta que naturalmente cae entre la primera y segunda semana más precoz en parto un poquito más tardío en cesárea una vez que ya cae queda una cicatriz que es el ombligo como cualquier cicatriz que puede que tenga un poquito de sangrecita 3 o 4 días tampoco hay que poner nada lavar con agüita y termino el asunto lo que si es importante al inicio cuando manipulemos el cordón nosotros los médicos cuando vamos a hacer el corte del cordón si es que lo hace el obstetra o el pediatra es tener una barrera de protección como son los guantes posteriormente suficiente 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 con un buen lavado de manos la naturaleza lo tiene todo calculado nosotros caminemos en la misma dirección en Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud calidad calidez tecnología profesionalismo experiencia tradición Grupo Hospitalario Kennedy primero lo primero tu bienestar profesor ¿está bien? no ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien he ido al baño ocho veces pero toma Lactyl Ford ¿ah? si Lactyl Ford que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes pruébalo y sigue hidratándote es muy importante cuando se trata de diarrea cada día cuenta Farmacia Z más de 33 años junto a usted atención 24 horas en Kennedy Alborada San Borondón Atarazana y Sur llámenos al 1-800-627-629 Farmacia Z siempre contigo cuando más nos necesitas Nacen los González en la costa y en el valle llegan a la casa donde van a crecer la familia los cría con alegría y esfuerzo poco a poco empiezan a ser libres crecen se fortalecen hasta que un día sus padres dirán en casa vivirás normas respetarás y agua luz teléfono debes pagar y ahí estaremos junto a los González los Martínez los López o los Yagual y desde ya les decimos gracias este es tu banco banco nosotros somos el Centro Médico Familiar somos una empresa que pertenecemos al Grupo Hospitalero Kennedy crea el concepto como Centro Médico Familiar el principal objetivo de preservar fortalecer y brindar el bienestar y desarrollo saludable de las familias de este país nuestros Centros Médicos Familiar han sido diseñados para convertirse en aliados estratégicos de las compañías de seguro y medicina prepagada protegiéndolos ante las altas sinestralidades que existen brindamos atención a las ambulatorias tenemos diferentes especialidades como pediatría ginecología médicos clínicos médicos generales psicología y dermatología además contamos con enfermería tomas de controles de signos vitales puesta de inyecciones contamos con controles médicos preventivos para todas las edades aplicación de vacunas tanto para niños y adultos también pos ocupacionales ocupacionales y aparte de eso también brindamos atenciones al público en general las personas que no tengan seguros también pueden acudir a nuestros centros médicos familiares que están ubicados en la clínica kenny del policentro arriba en la farmacia Z los horarios son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y en la clínica kenny alborada están ubicados en las partes laterales de la clínica junto al gran algo centro los horarios son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde lo principal de todo esto es que estamos respaldados por el grupo hospitalero kenny esto es lo fundamental y nosotros estamos dispuestos a ayudarlos y brindar una calidad y calidez de atención para todos ustedes buenas noches primero tenemos que identificar una persona con adeguamiento grave todo esto es producido porque hay un cuerpo extraño un objeto o alimentos que están en la vía aérea impidiéndolo respirar generalmente esta persona lleva sus manos al cuello con cara de intranquilidad de desesperación y no puede emitir ningún sonido en ese momento nosotros identificarlo nos paramos detrás de la persona observamos pasamos nuestra mano derecha justamente entre el espacio que está entre el esternón y el ombligo y cerramos con nuestra mano izquierda el puño y realizamos un golpe fuerte y firme hasta que pueda eliminar el objeto o hasta que la persona esperando que no sea eso caiga inconsciente de lo cual procedemos a realizar un tipo de reanimación estamos en un restaurante y alguien se atora se atraganta con un fragmento de comida ¿qué hacemos? tenemos que aprender y este es su programa para poderles explicar la maniobra de Hebrich es una maniobra de primeros auxilios cuando un cuerpo sólido obstruye las vías aéreas ¿qué quiere decir esto? nos tapa el agujero o la vía por donde respiramos hay que hacer una compresión brusca sobre el diafragma ¿qué es el diafragma? es esto el diafragma es esta portecita negra que sube y que baja cuando respiramos ¿qué hacemos? está tapado aquí nosotros lo presionamos fuertemente y dispara ojo no hay que hacerla cuando la persona puede hablar porque si puede hablar el mejor reflejo para evitar y evitar y botar un fragmento es la tos la tos personal la tos de cada persona hace y esto produce que se elimine la vía aérea toda obstrucción que se encuentre entonces la maniobra de Hemry solo cuando la persona no puede hablar y cuando se encuentra un poquitito morada y la necesita una ayuda de una compresión brusca en el abdomen para poder hacer una tos forzada hay que diferenciar el biotipo de la persona si es un adulto es un niño una mujer embarazada o una persona obesa el procedimiento es casi lo mismo solamente varía en algo nosotros vamos a situar nuestro brazo derecho que antes lo situamos justamente debajo del esternón justamente donde terminan las costillas firmemente aplastamos con nuestra otra mano cerramos el círculo y realizamos la misma maniobra que lo hicimos hace un momento hasta que la persona pueda expulsar el objeto que está destruyendo la vía aérea En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud calidad calidez tecnología profesionalismo Experiencia Tradición Grupo Hospitalario Kennedy Primero lo primero tu bienestar Profesor ¿está bien? No ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien he ido al baño ocho veces pero toma Lactyl Ford ¿Ah? Sí Lactyl Ford que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes Pruébalo y sigue hidratándote es muy importante Cuando se trata de diarrea cada día cuenta Farmacia Z más de 33 años junto a usted Atención 24 horas en Kennedy Alborada San Borondón Atarazana y Sur Llámenos al 1-800-627-629 Farmacia Z siempre contigo cuando más nos necesitas Nacen los González en la costa y en el valle llegan a la casa donde van a crecer la familia los cría con alegría y esfuerzo poco a poco empiezan a ser libres crecen se fortalecen hasta que un día sus padres dirán en casa vivirás normas respetarás y agua luz teléfono debes pagar y ahí estaremos junto a los González los Martínez los López o los Yagual y desde ya les decimos gracias este es tu banco banco Hola ¿Cómo están? soy la doctora Alexa Zambrano vamos a hablar hoy día de nutrición cuando nosotros nos referimos a nutrición debemos diferenciar ciertos conceptos que son básicos ¿es alimentación y nutrición lo mismo? ¿son sinónimos o son cosas diferentes? cuando nosotros nos referimos a nutrición hablamos específicamente de cómo nuestro cuerpo se nutre en nuestras células en base a los alimentos que consumimos entonces hablamos que alimentación es el acto de llevar los alimentos a nuestra boca dependiendo de nuestros gustos de nuestros placeres y demás la nutrición en sí es la que nos va a dar la calidad de la vida que vamos a tener basada en alimentación es por eso que debemos escoger cuáles son los alimentos que nos van a garantizar una nutrición saludable y apta para cada etapa de nuestras vidas los alimentos que generalmente nosotros debemos escoger son alimentos que deben ir alineados a la vida saludable obviamente estos son las frutas verduras proteínas carbohidratos grasas pero siempre que sean de origen vegetal y que tengan las mejores cualidades y características basándose en las necesidades de cada persona nosotros debemos diferenciar que hay alimentos que son muy buenos y hay alimentos que no lo son en este caso podemos citar por ejemplo a la comida chatarra como un tipo de alimentos que no son lo más favorable para tener una buena nutrición por ejemplo hablemos de una hamburguesa que es la típica comida la comida chatarra que nosotros podremos conseguir nosotros para garantizar una buena calidad de esta alimentación podemos hacerla y prepararla a casa garantizando así que los ingredientes que estemos consumiendo sean realmente aptos y que sean saludables cuando hablamos de conceptos generales de nutrición también debemos diferenciar ciertos conceptos basados en los hábitos debemos saber cómo comemos dependiendo de los horarios de la calidad de la cantidad de la variedad de los alimentos cuando hablamos de variedad es cuando debemos escoger los alimentos de todos los grupos es decir frutas, verduras proteínas, grasas y carbohidratos esa es una alimentación equilibrada que es variada y que realmente va a aportar con todos los nutrientes que debemos consumir día a día cuando hablamos de calidad hablamos de los alimentos basados en la calidad que estamos ingiriendo es diferente consumir una grasa vegetal de una grasa animal la grasa vegetal siempre va a ser más sana porque tiene ácidos grasos insaturados que son beneficiosos para el cuidado de nuestro corazón mientras que la grasa animal tiene un poco más de grasas saturadas que no son tan beneficiosas para nuestro cuidado del corazón recordemos entonces que para mantener una nutrición adecuada debemos primero comer 5 comidas al día no saltarnos ninguna de las comidas peor el desayuno segundo tener variedad de alimentos que incluyan todos los grupos de alimentos para poder garantizar una nutrición saludable día a día tercero respetar las cantidades y las porciones no hay que comer porciones grandes ni repetir los platos porque así estamos aumentando la cantidad de calorías que requerimos diariamente y por último garantizar la comida para toda nuestra familia y así poder tener una vida saludable bueno amigos volvemos con avances médicos ahora estuvimos en un quirófano acabamos de terminar una cirugía de corazón abierto se hizo una cirugía muy bonita que se llama la cirugía de vental es decir se reemplaza toda la aorta ascendente y se reimplantan las coronarias que es el tema que justamente vamos a hablar ahora las coronarias son las arterias que irrigan el corazón necesitamos cuidarlas hay veces se tapan con placas de grasa cuando esto ocurre no hay circulación al corazón y el corazón duele si en lo que se llama una angina de pecho muchos lo llaman pre infarto pero no es un término médico real que hacemos ahí sacamos unas venitas de las piernas y sacamos una arteria aquí del pecho y se las ponemos ¿para qué? para que estas arterias coronarias reciban una mayor circulación sanguínea esto se hace en un quirófano donde estamos aquí con todas las maquinarias el equipamiento el personal entrenado de altísimo nivel científico con el fin de que usted tenga una cirugía cardíaca segura el bypass coronario lo vamos a describir en detalles dentro de poco en los siguientes programas se va a describir de una forma muy muy amplia van a continuar visitándonos en el quirófano y vamos si es que Dios nos lo permite a seguir instruyendo a nuestras personas en cómo es la vida dentro de un hospital y así su salud va a ser favorecida porque tienen el conocimiento de cómo cuidarla y la seguridad de que al sitio donde vayan van a recibir el mejor servicio de calidad y calidez en lo concerniente en recuperar su salud recuérdelo si a usted le duele el pecho ante un ejercicio ante un estrés primero visite a su cardiólogo él lo va a llevar en un diagnóstico correcto segundo si el dolor del pecho es muy intenso inmediatamente acuda a un hospital en el hospital en el área de emergencia si usted llega tempranamente y si es un infarto se pueden disminuir los daños que este infarto produce en el corazón tercero existen varios tratamientos para la enfermedad coronaria desde una simple angioplastia con stent es decir un tratamiento por la pierna por la ingle se pasa un catéter hasta la coronaria se la dilata y se soluciona el problema segundo puede ser también necesario una cirugía ambos procedimientos necesitan un equipo de altísima calidad científica con todos los adelantos tecnológicos del momento y cuarto más vale prevenir que lamentar una vida sana no tabaco no hipertensión arterial cuidar el colesterol cuidar la diabetes hacer ejercicios rutinariamente aseguran a usted que su corazón y sus arterias van a estar más limpios y más sanos por mucho tiempo recuérdelo aprendamos a cuidar nuestra salud con medicina de hoy ya volvemos con más bueno llegamos al final un cafecito para reponer fuerza y seguro ya se dieron cuenta hemos cambiado nuestra línea gráfica hemos cambiado nuestra forma de promocionarnos hemos cambiado nuestro formato ¿por qué? porque la medicina es evolución como la vida misma de niños adolescentes adultos etcétera nuestro programa tiene que cambiar ¿por qué? porque tenemos que llegar mejor hacia ustedes cada día medicina de hoy se va a modificar se va a reinventar con el fin ¿de qué? de que nuestra información llegue a ustedes más pura y memorable porque es muy importante es su salud todos los domingos a las 9 de la noche por Telerama ya lo saben tienen una cita con nosotros los esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!